Muy dosis Atまだ de marcha Mostrar ya tenemos el bol maresco Para habilitarnos un lunes No podemos faltar voy a probar esto que me vieron que es buenisimo lo vi en el pizarro lo ponemos para las paredes lo ponemos a probarlo no raya aquí lo ponemos por aquí un trozo distinto también la piscina palda máscara con la máscara negra y una pomerita para los gatitos para mi gatito es una gatita mía que está ahí para perder lo que le gusta es esto en station y no reírlo mi dedo ok ok aquí lo vamos a hacer uno de los experimentos que he visto en tic tac se le abre ese huequito con el cuchillo al pan en sol y ahora vamos a meterlo aquí dentro del tanque y vamos a ver ay se cae el cuchillo vamos a ver cuando se descarga dicen que sale el olorcito que es una maravilla y vamos a comprobar eso porque aquí tenemos que probar de todo un poco será con la tapa para arriba porque sólo con la tapa para arriba si lo hiciera al revés si lo coloco así para arriba porque el huequito está abajo vamos a probar ahí y 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 cuando usen este líquido solamente les puedo decir que limpia te da brillo, te quita todo pero si deben de terminar lo que empieces lo terminas no lo des reposar porque te impregna mucho la pastica esta así que lo echas inmediatamente y empiezas a limpiar alrededor y como dicen muchos países o sea los mexicanos pero que dicen le tallas no le le das duro quiere decir que le das duro ahí lo limpia de esta manera y le sacas miren esto recuerden siempre que tienen que sacarlo para ver si tiene algo sucio lo saca lo limpia este es un sistema buenísimo que lo venden en amazon esto lo compran y que me dicen mis amores miren eso como queda esto de brilloso ya les dije con este producto solamente no tienen que estar inventando poniendo ni tres ni cuatro cosas para limpiar no señor este nuevo sistema que yo veo muchos tiktokers que están inventando se que lo hacen con su mejor actitud pero con uno solo mira lo tienen todos con uno solo aquí esta con este líquido que es como si fuera una lechita como si fuera una pastica miren ya ya esto esta ya reluciente así que vámonos ahí lo he dejado comprenselo y vean que te van a acordar de mi no lo dejen mucho tiempo siempre lo limpian y enseguida que lo acaban de poner chao ay buenos días de esos días que tiene uno que va a guardar la jarra de jugo en el refrigerador y mide donde cayó que buen día amaneció hoy el día mío hemos atravesado así que ustedes que tengan un lindo día y espero seguir confirmando con el mismo ven está equivocado el jugo papá y eso está recorrer a esta hora de la mañana a las 7 y media de la mañana recorrer este jugo que se me acaba de llevar aquí y me tranquila trabajar cosa más y 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